Cada vez que en el siguiente programa ese tipo que siempre viste de negro aparezca vestido de negro, te presentaremos una novedad. ¿Que viste de negro porque justo hoy está lavando la ropa de color? Novedad. ¿Que viste de negro porque le han dicho que estiliza la figura? Novedad. ¿Porque es el color del otoño? Novedad. ¿IKEA? ¿Tantas novedades como las cosas que más pasan?